Hola, mi nombre es Sandra Murra, soy especialista evaluadora del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo y llevo un poquito más de tres años trabajando en Morton. Me mudé hace cuatro años de Monterrey a la Ciudad de México, fue con la intención de meterme más en el mundo del arte e ir formando mi carrera. A Morton llegué desde el 2013, empecé en el puesto de atención a clientes, que era midiendo cuadros, haciendo contratos y fue un periodo, fueron seis meses de formación a alta velocidad que me ayudó muchísimo para el puesto que tengo ahora, que es evaluadora de las subastas de Moderno y Contemporáneo. Los días en Morton son bastante movidos, desde personas que llegan con sus obras para revisión, a visitas a colecciones, a estudios de artistas. Hay un encanto en conocer todas las historias que puede tener una obra, desde quién la trae, de qué colección viene, cómo es que llegó al dueño actual y también sus motivaciones para querer venderla, que a veces es un poquito difícil porque es natural que se genere como cierto apego por las piezas. Lo gratificante es que vemos todo el proceso, desde que se van a subasta, cómo se venden, cuándo suben, a dónde se va una pieza, quién la adquiere, a qué colección se va. De tantas piezas que llegamos a ver, se va formando un imaginario muy amplio de piezas, de épocas, de técnicas, de artistas y ese es el aprendizaje que tenemos los especialistas aquí, que difícilmente en cualquier otro lado logras ver tanta variedad de piezas y realmente joyas que llegan a nuestras manos. Nuestra próxima subasta es el 25 de agosto, en donde podrán encontrar una gran variedad de piezas, desde pintura, obra gráfica, escultura, dibujo y también en un amplio rango de precios que se pueden ajustar a cualquier gusto y a cualquier bolsillo. A mí en lo personal me gusta mucho una litografía de un paisaje de Juan O'Gorman, que demuestra la exquisitez de la técnica y de la línea de su dibujo. Hay una gráfica también de Henry Moore. Es uno de los artistas británicos modernos más reconocidos y presenta una gran oportunidad de compra porque no es común encontrarlas en mercado mexicano. Otra de mis obras favoritas es de hecho la portada del catálogo, una pintura de Carlos Ríos, paisajista cubano, en donde se muestra una atmósfera tropical y también se puede ver el gran oficio y técnica de este pintor. Los invitamos a asistir a la exposición desde el 15 de agosto hasta el 24 en el Salón de Monteatos. Ahí mismo el jueves 25 de agosto va a ser la subasta a las 7 de la tarde. ¡Gracias!